¿Qué es la compra en Internet? Primero, es porque las promociones son muchas y muy frecuentes y muy buenas relativamente en comparación a lo que uno se puede conseguir en los almacenes. Segundo, una de las cosas que a mí no me gustaba acerca de comprar en Internet era pagar por el costo de envío. Entonces no solamente uno está pagando por el producto, pero también está teniendo que pagar extra para que se lo manden por correo. Lo primero que compré fueron dos zapatos, dos pares de zapatos botines que compré en Target. Yo los había visto en Target y me encantaron. No tengo muchos zapatos así. Y quería probarlos y todo eso. En el almacén costaban $34. Y por alguna razón empecé a buscar en Ebates y en Mr. Rebates y Target era parte de esa página. Entonces cuando fui a ver en Target costaban solamente $25. Y fuera de eso, si uno compraba más de $50, el costo de envío le salía completamente gratis. Pagué $54 por las dos cosas, por los dos pares de zapatos. Me llegó súper rápido, me llegó en 3-4 días. Son básicamente los mismos pares de zapatos, pero de diferente color. Entonces estos son los primeros y estos son de la marca de Merona. Y no me acuerdo cómo se llama el modelo, pero son estos así. Me gustan especialmente... Uy, ya les puse el colorete a esto. Ya, me gustan por esta razón, porque este tacón es de caucho. Entonces ayuda muchísimo a caminar y que no sea tan incómodo y que los pies no le duelan tanto a uno. Y el otro par lo compré en negro. Estos sí ya los he usado. Están llenos de pelos de mis perros. Pero aquí están, son estos dos. Y eso es lo único de este material, son como de un terciopelo. Que cuando... no sé con qué se raspan y queda como con las líneas así. Entonces... pero en fin. Están estos dos pares. Me gustaron mucho. Las otras cosas que compré fueron del website de JustFab. Y JustFab es un website que tiene... Una suscripción cada mes por 40 dólares. Y cada mes le mandan a uno un par de zapatos. O una cartera, dependiendo de lo que uno quiera. A uno le dan como seis diferentes opciones. Y uno puede escogerla y eso se la mandan. No estoy muy segura simplemente porque yo no lo hago. Simplemente quería probarlo porque había una promoción de que el primer par de zapatos que uno comprara le salía por 50% de descuento. Entonces si estamos hablando de 40 dólares, son 20 dólares que uno va a pagar. Y para eso el costo de envío es gratis. Y estas fueron las botas que compré con esa promoción. Son súper buenas. El material es súper sólido. Lo único es que el tacón... No sé si se den cuenta, si puedan oír. Pero el tacón es hueco. Entonces cuando uno camina se escucha muchísimo. Y aunque la parte de aquí abajo es como de un plástico. Igual es súper fastidioso. Uno clic, clic, clic a toda hora que camina. Pero igual son súper cómodas, son súper fuertes. El cuero es un cuero de ese opaco. Es delgadito y no tiene cremallera. Entonces son simplemente de jalar para ponerlos. Lo usaron muchísimo. Quería unas botas altas de tacón. Pagué 21 dólares en total con envío y todo. Bueno, el envío fue gratis. Solamente pagué 19.99 más dos tacón. Después de que compré esos zapatos. Me puse a ver en el website. A ver qué más cosas tenían. Porque me gustaron mucho los zapatos. Y resulta que tenían ese día una promoción en las carteras. Habían unas que estaban en promoción. Y fuera de eso tenían extra descuento o algo así. El gasto fue que cada una de esas carteras me costó 15 dólares. Esa es la primera. Entonces es justo mi estilo. Carteras grandes, carteras fuertes, de cuero. En fin, con este color gris tiene estos detalles aquí de metal. No sé eso cómo se vaya a hacer con el uso y todo eso. Simplemente porque pienso que de pronto se va a ver feo cuando esté todo raspado. Si uno lo pone en el piso o si se estrella contra las cosas. Aparte de adentro, esa sí tiene una telita bien sólida. No tan delgada y no tan fuerte, pero está bien. Y fuera de eso viene con la cuerdita. Las cuerdas son bien interesantes porque las cuerdas no son muy largas. La otra cartera que tengo es esta. Que es básicamente lo mismo. Esta es un poquito más grande y tiene los detalles. Esta es un poquito, poquito, poquito más pequeña. Pero si se dan cuenta, la cuerda es bien cortica. No es una cuerda muy larga y me imagino que tiene que ver con lo grande que la cartera es. Y nos dan una cuerda súper grande. Y con lo grande y larga que esta cartera es, nos queda en el piso o en las rodillas. Pero me gustó mucho. El cuero súper sólido. Otra vez el cuero opaco, igual que las botas. Y me ha encantado. Este ya lo estoy usando. Y me pareció perfecta. En realidad por $15 cada una de estas carteras fue una súper súper grande. Yo creo que solamente pagué $34 en total o $36 de pronto. Y eso fue con envío. Y bueno, esas fueron mis compras. Me ha gustado muchísimo. Lo único es que probablemente no vaya a quedarme con la suscripción de JustFab. Simplemente porque no quiero pagar $40 cuando sé que de pronto puedo pagar menos. Pero no sé si pueda comprar cosas ya cuando cancele mi suscripción. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Déjenme saber si les gustaron estas cosas, ¿ok? Bye.